Conforme la ley y por disposición legal de la Constitución Política de la República de Colombia y la Comisión Nacional de Televisión, que garantiza el derecho a utilizar los medios de comunicación privados y públicos a los partidos y movimientos políticos, la siguiente es la intervención del Partido Cambio Radical. Soy candidato de cambio, nuestro cambio radical. Muy buenas tardes amigos del PITAL. Quiero felicitar primero que todo a Cristian Melo por permitirnos expresar muchos acontecimientos positivos que hemos tenido en el transcurso del sábado hasta hoy. El día sábado estuvimos en Santa Rosa, gracias a unos grandes líderes, candidatos del cambio radical que nos están apoyando y pasado el domingo estuvimos en la mañana en la galería, hubieron unos eventos. Les cuento que fue algo excelente, una acogida de los amigos campesinos que hemos tenido todos estos días y terminamos el domingo en la tarde en la vereda El Retiro. Les cuento que hubo un promedio de unas 70 personas acompañándonos en esta excelente propuesta que tiene el doctor César Ivano Campos que es una propuesta que va a ganar el municipio, no va a ganar un grupo de amigos sino el municipio. El día lunes estuvimos visitando unas casas aquí en la vereda Playa Rica que la gente le encanta mucho dialogar con el candidato, grandes líderes de esa vereda se unieron a nuestra campaña porque una campaña sana, transparente, que no estamos hablando mal de nadie sino al contrario. Vamos con una muy buena noticia, con una excelente propuesta en la cual todos nos vamos a unir porque hace alrededor de unos 20 años hubo un gran líder que nadie puede desconocer ese trabajo que hizo el ingeniero Héctor Falla joven como es César, profesional como es César y así sucesivamente se ha ido creciendo y multiplicando y duplicando este gran equipo. El pasado martes estuvimos caseando la vereda San Joaquín que de verdad ha sido una sorpresa enorme esa cantidad de líderes, personas que quieren seguir esta propuesta y que estuvimos también en la vereda Mesitas que fue algo estupendo, excelente. Le cuento que ha sido algo maravilloso esta campaña, una campaña transparente, una campaña muy positiva. Hoy, gracias a un gran amigo, a Luis Fernando Castrillón, un gran amigo que va para la asamblea, estuvimos en el socorro una gran acogida, le cuento que mucha gente nos estuvo acompañando, esa propuesta que llevaba el doctor Luis Fernando Castrillón y el doctor César Ivano Campos y un grupo de amigos que están en el consejo. Estamos terminando aquí en Flor Amarillo, que también todo el mundo está llamando a esos líderes, preguntando cuándo van a ir. Entonces, el tiempo cada día va a ser más corto para nosotros porque le cuento que ha sido algo excelente, maravilloso esta campaña, una campaña sana, transparente. Y ahorita terminamos una excelente reunión aquí en la sede, donde van a haber más de 150 líderes, personas, que poco a poco se están comprometiendo por nuestra campaña y por nuestro pueblo pitaleño.